de la candidatura a presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Álvaro Ramírez, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio del Punto Crítico. Pues aquí en Puebla, prácticamente al grito de saldense quien pueda, comienza a ver una desbandada o anuncios amados de desbandada del PRI y también del PRD para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, ya han anunciado algunos personajes interesantes, y ahorita vas a ver por qué interesantes, el apoyo al tabasqueño en su proyecto presidencial. Déjame comenzar por el Partido Revolucionario Institucional, en donde pues, en un tema que ha sido visto como de mucha contradicción, el excandidato del PRI a la gubernatura que fue derrotado en 2010, Javier López Avala, el primer discípulo de Mario Plutarco, Marín Torres, para que nos demos una idea de quién estamos hablando, anunció que está viendo a Andrés Manuel López Obrador como el salvador del país. A pesar de que es PRI, a pesar de que es integrante del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, él dice que Andrés Manuel es el que puede venir a salvar el país y además critica a Enrique Peña Nieto. Este personaje, Javier López Avala, que está amagando constantemente, bueno, en las últimas semanas, con irse al Movimiento Regeneración Nacional, estuvo este fin de semana en Veracruz, en un mitin de Andrés Manuel, y de una manera pues muy poco decorosa, buscó, como busque cualquier persona, acercarse al presidente nacional de Morena, y le pidió un autógrafo en el libro La Mafia en el Poder, y el 2012, así es el título, si no me falla la memoria, de ese libro que escribió Andrés Manuel. Y esas fotos consiguió que circularan a modo para él en las redes sociales, pues haciendo suponer que estaba muy cerca del tabasqueño. De inmediato los dirigentes estatales, el presidente de Morena en Puebla, pues dijo que era absolutamente falso que Andrés Manuel, como dice López Avala, lo hubiera invitado al mitin. Y bueno... Sí, por ejemplo... ¿Te escuchamos? Álvaro Ramírez. Sí, ahora sí te escucho, te oí un poquito cortado. Te decía que como él, otros priistas también han amagado con irse a Morena, y se desborda, bocan en halagos para el tabasqueño. Está también el diputado federal Alejandro Armenta Mier. ¿Sí? Creo que se nos está cortando la señal con Álvaro Ramírez. Bueno, ahí, ¿qué le voy a decir? En Puebla, por supuesto que se han iniciado o levantado las voces, que dicen que hay que buscar un salvador, ¿no? Pero en mi particular punto de vista, creo que lo que tenemos que buscar es una persona que sea capaz de conjuntar los intereses de todos los mexicanos, y no solo los intereses mesiánicos que están pidiendo las mayorías, porque eso no va a llevar por buen camino a nuestro país. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca está nuestra compañera y amiga...